¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en ARTSURVIVO en el mapa de Ragnarok. Así es como se pronuncia. Ragnarok. Esta vez me ha salido bien. Bueno, como veis, tenemos aquí detrás. Estoy aquí acompañado de mi sobrino, Kalbuten. Muy buenas, Kalbuten. ¡Buenas! Ahí está. Tenemos aquí una trampa de dragón porque, como ya sabéis, en el capítulo anterior cogimos los huevos de dragón y ahora necesitamos la leche. Así que hemos hecho la trampa esta. La hemos hecho fuera de cámara para que esto no se aburriera. Todo hecho con materiales. No hemos usado absolutamente nada de comandos. En esta partida, en esta serie, no se va a usar los comandos. Queda prohibido terminantemente. Bueno, pues lo dicho. Hemos hecho esta jaula. Ya la hemos probado con uno. Hemos probado la jaula. Hemos cogido cinco de leche de una hembra y ya la hemos llevado al frigo porque queríamos saber que si nos daba tiempo a llevar la leche hasta casa. Y, de momento, pues dura 29 minutos y una vez que lo hemos metido en el frigo, dura 4 horas. O sea, que no hay problema. Bueno, Kalbuten, una opción. Ya sabes, ¿no? Vuelo raso y si ves que te persigue a ti o lo que sea, el mejor sitio para colocarse, para que uno cierre la puerta, o lo haces tú o lo hago yo, ya lo hacemos como sea, es aquí detrás. Te colocas aquí detrás, encima del bicho y le das a la ahí y sales pitando, ¿ves? ¿Ok? Vale. Y si no, pues lo hago yo. Como tú, a mí me da exactamente iba a hacerlo yo. Yo, 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 yo. Vamos, vamos a ponerlo que se abra para adentro, ¿eh? Mejor, porque como se ponga al revés, ahí va. Pero sí, me tienes que venir, tienes que venir primero porque si no, no te va a dejar alejarte. Sí, sí, claro, claro. Bueno, pues vamos ahí a casa de los nombres. Yo te aviso cuando estoy preparado ahí. Vale. Lo suyo sería coger un dragón alfa, pero creo que va a ser imposible porque la otra vez estuvimos por aquí y no hubo manera de encontrar ninguno. Y no había nada. Lo que eso sí, hay que ser, que tiene que ser alfa. Que diga alfa hembra. Así que... Mira, vamos a hacer una cosa. Por si acaso no falla el huevo, aquí hay un huevo de dragón. Así que lo voy a coger. Ahí. Y ya a ver si viene alguna hembra o algo. No viene ningún dragón. No hay ningún dragón, macho, en serio. No me lo puedo creer, tío. Ahora no hay ningún dragón. Vamos para adentro. Sí, sí. Vamos para adentro. Vuelo fácil y con los catalejos hay que mirar si es hembra o no y si no, por no. Allí al fondo hay uno. Vale. Vale. Hay unos cuantos ahí, ¿eh? Espérate porque no veo... Viene, viene. No veo. ¡Ay, ay! ¡Que me quema! ¡Me cago un tol! No sé si es hembra. Ve para afuera, ve para afuera. No sé si es hembra. Me cago. Pobrecito mío. Que la ha chicharrado. Vamos a ver si puedo mirar si es hembra. Antes de que me vuelva a chicharrar. Es macho. Fuera. Ese tío fuera, ¿eh? Hay que cargárselo. Fuera. A ti no te queremos, tío. Solamente queremos hembra. Joder, macho. Me voy a marea y todo. Nada más que intentando matar. Se mueve más que la compresa una coja, tío. Fuera. Tomamiento fresco. Ahora. Vámonos. Vámonos. A por otro. Entramos en la cueva. Había uno más para adelante, pero a ver si lo puedo ver porque ya te digo que... Vamos... Vamos despacito. Vale, ya. A ver si desde aquí lo puedo ver. Está ahí atascado. Hembra. Vale, va. Vamos a traer a este. Vale, picotazo. Me voy. Cuidado que es de... Es de corrosivo, ¿eh? ¿Viene o se ha quedado atascado? Viene, viene. Bueno. En cuanto a eso vemos, te vas tú ya para la puerta, ¿no? Vale, sigue. Espérate, espérate. Viene. A ver si se queda atascado. ¿En serio? Ahora se queda atascado el gilipollas. Vale, ya viene, viene. Vale, viene. Venga. Me lo voy a llevar ya. Vuelo raso. Joder, me está pegando tirones, ¿eh? Sí, a mí, dame. Vale, ya viene detrás. Cierra. Perfecto. Y se pone a cagar ahora. Vale, perfecto. Tenga cuidado ahora con este, porque este escupe el veneno y ese sí puede ser que nos llegue. Ve, 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 ve. Venga ya, tío. Y me da, tío. En serio. Con este hay que tener una harta de cuidado, ¿eh? Venga, ya le he dado. Hostia puta. Tía, pues me ha dado a velleno el cabrón, ¿eh? Me ha dado a velleno, ¿eh? Sí, sí. Eh, ojo puta la hembra esta. Mientras que disparemos desde lejos, no creo que nos escupa. La trampa funciona de puta madre. Pues ya, ve. Vale, me ha tumbado. ¿Ya ha caído? Sí, sí, porque sería de bajo nivel. Bueno, pues nada. Cogemos y nos llevamos la leche. Cinco de leche. Bueno, nos lo podemos cargar ahora, ¿eh? Nos la cargamos. Abrimos. Y ahora hay que llevar la leche otra vez para allá, porque si no se va a podrir. Son, bueno, media hora, ¿no? A ver, espérate que me lo mire. Sí, media hora. Me la voy a pasar. A ver. Eh, 29 minutos, vale. Se la voy a pasar aquí dentro al bicho. Y le dura una hora 58. O sea, dentro del bicho dura más. Perfecto. O si eso vamos... No, da tiempo. ¿Habruchado me damos otra hembra? Sí, 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 da tiempo. Ahora te voy a tirarme un poco porque estoy muy cargado y no quiero ir de esto. Todo esto va afuera. Bueno, anda que no tenía nada también el este. Mira, hasta una azada tenía. Vale, hoy va esto, no sé, va raro, ¿eh? Sí, mira, se me acaba de quedar el mismito parado el juego. Sí, porque has tirado muchas cosas en seguida. Joder, Dios mío. Te acuerdo que eso me pasó en la última vez. A ver, pues venga, vamos para adentro. Hostia, que por aquí no es, coño. Vale. Eh, jeje, que te seguí. Vale. Yo sería un alfa, tío. Si consiguiéramos un alfa... Bueno, pues lo que podemos hacer es... Repetimos esto, pues... Yo qué sé. Mira, hay otro huevo aquí. Lo cogemos también por si acaso. Este es de fuego. Por si acaso no falla. Dios que qué. Ya está. Dios que qué, de hielo. Vale, de hielo tenemos dos. Pero por si acaso no falla. Vamos para adentro. No te digo yo si al final vamos a robar huevos por un tubo aquí. Mira, ahí hay otro. La señora de la noche. Espérate, me llevo también este. Otro de fuego. Nivel 85. Ahí está. Venga, vamos para allá. Ahora resulta que aquí no hay ninguno. A ver, ahí abajo. No. No. Aquí no había ninguno por eso. Me ha extrañado. Has dicho que había uno. Vale, nada. No, no, porque aquí había uno abajo. Nada. Miramos aquí. Ahí hay uno. Ahí hay uno. A ver si lo veo desde aquí. A ver dónde está. Lo he perdido, eh. Ahí lo tienes al fondo. Ah, vale. Sí, sí, ahí dos, ahí dos. Vale, esa es hembra. El que tengo aquí delante. El que tengo aquí delante. Lo que pasa es que los dos... Uf, hay muchos aquí. Vale, ya me está siguiendo. Vámonos. Vale, vale. Vale. Que nos siga. La trampa ahora está al revés, eh. Sí, 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 sí. Este para acá, bonita. Cuidado que tenemos otro dragón arriba. Hay otro dragón arriba, aunque está un poco alejado. No pasa nada. Que venga este. Vale, te está siguiendo a ti, eh. Vale, vale, ahora, ya. Pero espera, eh. No voy a estar bien. Vale, vale, sí. Estoy dando la vuelta para cogerlo enfilado. Ya cuando quiera estoy preparado. Vale. Joder, me está pegando unos parones. Viene, eh. Cierra. Cerrado. Vale, de puta madre. Dale, hop. Nada. Maravilla de trampa, por Dios. Ah, por otro dragón. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Maravilla de trampa, salito. Costó bastante trabajo hacerla. Bastantes peligros porque nos atacaron aquí y todo. Las putas mantis. Los gusanos estos que te rompen los escudos. Ya te digo. Hasta que los dejamos estos más o menos despejaditos. Hostia, se me ha... Mierda, se me ha roto el arco. Hostia, se me ha roto. Yo tengo uno, yo tengo uno. ¿Tienes? Yo tengo uno. Vale. Sí, sí. Joder, que pronto se me ha roto la ballesta. Vale, cinco de leche. Pues nada. Ya te lo tiro. A matar a... A matar esto. Y mi ballesta va por la mitad, eh. Hostia, pues no me ha acordado... No me ha acordado de traerme ballesta. Hay que cargarse a esta, coño. Mierda. Le meto la leche. Cógete tú el pájaro y cárgatelo mientras. Espérame. Voy, me lo cargo hachazo. Vas a tardar más, eh. Tía, pues ha sido un fallo. A ver, espérate. No sé si la podré arreglar. Es que no tengo materiales, claro. No, me hace falta... Ah, me hace falta metal. Qué cojones. Toma, 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 toma. Y yo antes he tirado dos arcos. Me cago en la leche. Venga. Si no, tú sabes lo que voy a intentar. Voy a intentar probar el electro shock. Que sabes si funciona. ¿Te vas a acercar, en serio? Vale, te la has cargado... Claro, una vez que esté dentro... Bueno, te la vas a jugar, por lo que veo, ¿no? Si estoy dentro yo... Vale, ya está. Me la voy a jugar, hombre. Abriendo puertas. Otra hembra. Vámonos a por otra hembra. Vale, un momentito que... ¿Cuánto llevamos ya? 15 total, ¿no? Sí, de momento llevamos 15 con los 5 que hemos probado al principio que ya tenemos allí. Espérate, hostia. Prime. Carne prime. Espérate. Voy a soltarla porque esto se ha llenado de prime ahora. Vale. Carne primera. Carne... Ah, sí. Venga, ya. No me diga a mí que no hay nada. Pero vamos a ver si se llama así, tío, porque no me sale. Carne de... Ah, vale, vale. Carne de... Vamos a ver, carne... De... Esto lo tiro todo. Porque se va a pudrir. Y aparte espeso. Vámonos. Bueno, pues nada, 15. Yo no sé cuánto... Cuánto es lo que hará falta. Espérate, no te muevas. No te muevas. Ya. No sé cuánto es lo que hará falta... Para darle a... A los cachorros. Pero bueno, vamos a ver. Espérate. Ahí hay uno. Vale. Ese que está yendo para arriba. ¿En serio, tío? ¿Se me ha ido? Ese es macho, ¿eh? Ese es macho, ¿eh? El que está bajando es macho. O sea, que ese... Cargárselo... Espérate, que hay... Vamos a cargarnos a este macho. Es que hay dos otros juntos ahí. Vale, te vamos a traernoslo para acá. Vale, y quiero... Y otro de fuego. Y otro de fuego, mira. A ver, espérate. Es que a mí se puede mirar. Tráetelo para acá, ¿dónde estoy yo? A ver si te puedo mirar el de fuego. Macho. Macho y macho, ¿eh? Los dos son machos. Bueno, ahora vamos. A ver. Fuera. Joder, macho. Si hay veces que le pego el bocado, tío. Y no le hace nada. Vale. Ahí uno que ya está tocado, tocado. No lo veo. Vale, fuera. Te han tocado que he muerto ya. Muerto. Joder. Fuera. Venga, vamos a buscar dos más. ¿Dónde es? ¿Para dónde es? ¿Quién más perdió que el barco de arroz? Por aquí, ¿no? Vale. Ahí hay... Abajo. No lo veo. Y abajo, abajo hay uno. Eje, que viene. Cuidado, te va a atacar uno. No me va a dar tiempo a verlo, pero creo que es hembra. A ver. Se siguen, siguen dos, ¿eh? Vienen dos. Vale, es hembra, ¿eh? El de veneno es hembra. ¿Cuál de los dos? El otro no tengo ni idea, ¿eh? A ver si lo puedo ver ahora. Hembra a las dos. Pues mira, si podemos mentir a las dos. Aunque no creo, pero bueno. Sería todo un lujazo. Que además vienen las dos juntitas. Así que lo vamos a intentar, ¿eh? Venga, venidse para acá, bonita. Que venid las dos juntitas. Vamos, sería todo un acierto correr los dos. Ahora, venga, en filo... No, están ido a por ti. Venga, venga, venga. Ponte tú ya allí, ponte tú ya allí, ¿eh? Lo que pasa es que ahora están separados. Cachica, mal. Voy, ¿eh? Vale. ¿Cierra? Está los dos. Hostia, Pedrín. De puta madre. Esto ya ha sido el no va más, tío. Hostia, que me ha dado otra vez, coño. Le damos con las porras. Es que tenemos las porras eléctricas. No es porque la hayamos spawneado ni nada, ¿eh? Sino simplemente porque nos salió... Uno de los dragones que matamos. ¿Te la vas a jugar? A ver si te la vas a... ¿Te la vas a jugar? Entrale por la puerta. Por detrás de la puerta. Mientras que yo les doy. Aparte que hay que dormir a los dos a la vez. Vale, uno está dormido ya, ¿eh? ¿Ha caído? Sí, sí, ha caído. ¿Ha caído? Vale, vale, pues funciona. Dale con el otro suceso. Joder, pero baja la tía. Hostia, que más... Se me ha roto, se me ha roto. ¡Ay! ¡Mierda! Que me mata. No, 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 no. Para, para, para. ¡No! Pero si están en pasivo. Sí, sí, sí. Que me siga, que me siga. Disparala a la otra. Pero... Se va a desper... ¿Pero qué coño están haciendo? En serio. Vale, están tumbados ya, ¿eh? No sé, la verdad no sé qué coño hacer. Hostia, esta se va a despertar ya, ¿eh? Pero si están puestos en pasivo. ¿Dónde están los pájaros? Aquí, aquí. Oye, ¿y el otro dragón dónde está? Ah, se la han cargado, ¿no? Ha muerto, te lo he dicho. Se la han cargado. En serio, vayate la... Es que yo no lo entiendo, tío. Si estaban puestos en pasivo, tío. Y antes no ha pasado. Antes no ha pasado. Cuidado, cuidado, que se ha despertado. Joder, en serio. Que no lo entiendo, tío. En serio, yo es que no entiendo por qué coño se cambia esto. Hay que cargarse a esta. Hostia, mierda. Yo me estoy muriendo de hambre, en serio. Hay que cargársela, ¿eh? Oye, macho, y ahora es que habíamos pillado los dos, coño. A ver, vamos a por saco. Hago la leche. Qué coraje, coño. Vamos a ver. Esto fuera. Esto fuera. Esto para acá. He tirado todo lo que me da, porque eso es porquería. Le meto todo encima. ¿Has metido la leche en el volador? No. No la he metido. Ahora la meto. Joder, coraje, coño. Venga, va. Bueno, a ver. Nos llevamos esto. Esto. Bueno, pero ya sabemos que funciona también como un dragón, es eso. Sí, sí. Pero la cuestión es que a mí se me ha roto, pero no lo ha dormido, ¿eh? O no sé si ha caído de cuando yo le he dado. Porque yo es que no me he fijado. No, no, no. Seguía vivo, seguía vivo. Entonces a mí no me ha funcionado. Bueno, venga. Vamos a por otro. Y yo creo que con eso... No sé, yo creo que sí. Que tenemos puesto que los bebés... Espérate, la mantis esta, tío. Para que no se pare. Y la serpiente. ¿Has visto cómo tamear a la serpiente? O sea, con huevos fertilizados ya. O sea, aparte que tienes que gastar un huevo fertilizado. Vamos, y luego para tamear... Bueno, por lo visto sirve para ser Kirvil después. Bastante... Que por lo visto es bastante efectivo. Pero bueno. Vale, ahí hay uno. Vamos a ver. Oye, tengo un dragón. ¡Mierda! Contigo, que no me doy ni cuenta que estaba aquí. No sé si es hembra o macho, ¿eh? Porque me he ido corriendo. A ver. Es macho. Fuera. Se está muerto ya. Joder, en serio, con tantas vueltas el tío. Fuera. Madre mía, si es que me llena de cosas, tío. En serio. Cada vez que le pegamos el bocado, lo llena de cosas. Vale, aquí hay otro huevo. Mira, aquí hay dos huevos. Aquí hay otro de hielo. Lo voy a coger, ¿vale? Vienen dragones, vienen dragones, vienen dragones. ¿Tienes? ¿Pero dónde estoy yo? Sí, viene. Aguanta, aguanta, aguanta. Está por mí. Sí, 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 aguanto. Vale, voy para allá. Lo tengo aquí, ¿eh? Vale, voy para allá. Sí, sí, ya te veo, vámonos. Ahora miro para atrás. Hembra, hembra. Vámonos. Hembra, hembra. Vamos, vamos. Vienen dos dragones, vienen dos, ¿eh? Lo que no sé cuál es el de atrás. También hembra. Las dos hembras. Pasa que están separadas. A ver si la puedo juntar. Vete tú ya así para la puerta ya. A ver si la puedo enfilar a los dos. Una de fuego y otra de veneno. Vale. Me meto, ¿eh? Vale, una sí ha entrado, la otra no. Cierra, cierra. Cierra esta... ¿Tú qué? Cuidado que esta está por aquí. A ver si la podemos alejar. Joder, macho, es que ahora... A ver si... Espera. ¿La puedes distraer tú allí? ¿Aquí en el dragón? Sí, sí. Pues intenta distraerlo mientras yo duermo esta. Ah, espérate, espérate. Espérate que me siga, ¿eh? Sí, sí. Pero luego avísame si se desvía, ¿eh? Ya se ha desviado. Ya se ha desviado, ¿eh? Y además es de fuego, tío. Pégale un bocado... Es que está sangrando ya al máximo. Ya estoy enfrente de su vida. Vale, vale. Pues llévatela. Voy a intentar ponerme en un lateral. Vale, quédatela por ahí, por esa zona, ¿vale? Y esta gente lo voy a poner en pasivo. Venga, dormimos a esa. Metemos a la que tú tienes ahí. Y ya nos vamos para allá, para la casa. Va, 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 va. ¡No! ¡Mierda! Eh, pero yo no entiendo, tío. ¿Pero cómo coño se ha podido desviar? Vale, distrae la... Pero aléjate un poco más, todo lo que puedas al máximo. Ya, pero es que no puedo más porque estoy al límite. Vale, vale. Estoy a 290. Vale, vale, vale. Es que es solo malo. Ya, ya. Me sigue, me sigue. Tú avísame, ¿eh? Si se cambia el rumbo. Ya te has visto, no te preocupes. Sigue, me sigue, me sigue. Venga, venga, cae. También tenemos aquí... Que tampoco sé de qué niveles, tío. Contra más niveles, vas afuera. Está yendo a atacar. Está yendo a atacar a los animales. Hostia, nivel 160. Hostia, me va a costar un huevo. El oro se ha entendido con los besos. Vale, vale, vale. Mientras que se distraiga, perfecto. ¡Eh, eh! Nada, nada, nada. Este va a necesitar bastante, ¿eh? A dormirlo. Venga, duérmete ya. Duérmete, niña. Duérmete ya. Que viene el coco, te va a comer. Duérmete ya. Me cago en la leche. Joder, ¿en serio? Bueno. Bueno, pues... Va a costar, va a costar, va a costar, ¿eh? Viene, viene, viene el dragón. Llévatelo, llévatelo. Joder, ¿en serio? Mierda. Bueno, era... No, bueno, pero... ¡Avísame antes! ¡Hostia! ¡Avísame con tiempo! Que me ha dado de lleno. ¡Hostia, Pedrín! Vale, ya se ha dormido esta, ¿eh? Le quito la leche. ¡Venga, coño! Sí, sí, eso es lo que estoy intentando. Venga, va. ¡Venga, coño! Vale, ya está muerta. Abro la puerta, ¿eh? Tráetela para acá. Enfílala. Ah, vale. Y ahora cierro yo la puerta. Ya sabes, vuelo raso... Y para adentro. Venga, bien. ¡De puta madre! Ahí está, cerrada. Vale, le meto la leche. No llega, no llega aquí. Vale, este está al máximo. ¡Me cago en la leche! El mío, el mío. Mete el mío, señor. A ver si es que lo que tiene es la mierda de haber matado a... a esta gente. A ver. Tú le estás disparando mientras, ¿no? Ya que yo me vacío aquí, otros cinco. esto no esto no vamos católico cuidado con los bichos otra vez yo porque me muero de hambre tanto ahora porque estamos perdiendo mucha vida menos más que yo me he traído carne vamos cocinar ha dejado hay que tener mucho cuidado con los pájaros que como venga una manti o algo ya está afuera perfecto vamos adentro la caza ha ido de puta madre mejor que esto ya hombre lo suyo hubiera sido un alfa pero cárgatelo si eso metemos la leche llevamos que no sé no sé si haría falta más leche que esa es la cuestión que es que no tengo ni idea pero hay un dragón ahí viene un dragón hacia nosotros viene pues abre la puerta la abro vale vamos a ir si acaso por una más porque ya te digo que como no sé la leche que va a hacer falta hay una mantis aquí venga vamos a hacer otra hembra más porque ya te digo como no sé cuánta leche va a hacer falta y como todavía aguanta la leche aunque vamos lo suyo sería una alfa vamos que vale ahí enfrente hay uno no lo veo no lo veo están por encima mía te viene te va te va te va te va a tu izquierda me va a mí me lo llevo ahora miro yo si es hembra o no macho 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 man macho 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 man macho man va este muere este muere ya tío este es nivel bajito fuera vale hay más porquería encima vale 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 para 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 ahí he visto un dragón que se ha metido en la derecha ¿dónde está? vamos he visto un dragón que se ha metido en la derecha mira ahí hay otro huevo pero ya no voy a ir por más huevo porque si no no lo veo eh ah vale allí ya lo he visto hembra venga voy a por ella viene bonita vale ya no sigue venga eh lo enfilas tú y me pongo yo en la puerta vale eh pues todo tuyo que te siga a ti otra vez me estoy muriendo de hambre me cago en todo vaya tela vaya tela eh es que me voy a quedar hasta sin comida vale yo me voy ya para la puerta si si yo ya estoy aquí ya enfílate aterrizamos 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 eh en la pista oye pues bien necesita comida y todo eh prepárate eh prepárate que viene entró no fuera no ha entrado eh no ha entrado eh no ha entrado no ha entrado he ido por afuera vale va por ti va por ti va por ti en serio no quiere venir por aquí vale tienes que dejártela un poco más para coger más tierra firme va por ti va por ti mierda no se ha quedado el trono si si está dentro si 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 vale pues muchacha a por ti vamos no se ni que niveles a ver que nivel eres nivel 20 va hasta acá es nada y menos está un flechazo mira ya ha caído ya madre mía bueno pues vamos a abrirle la puerta a hombre para que se escape y luego nos pueda dar de leche otra vez vamos a dejarla ahí hombre le meto aquí nada más que lleguemos a ver hay que vaciar el frigo eso es otra porque toda esta leche nos va a coger en el frigo no sé si habrá hueco bastante venga vámonos bueno de todas formas ahora cuando cuando lleguemos a casa para que no se haga más largo el vídeo cortamos esto y yo creo que no sé si para el siguiente episodio porque ya llevamos 20 30 minutos de vídeo llevamos ya mucho tiempo de vídeo ya hemos conseguido la leche y ya lo que sea en el siguiente episodio haremos lo de la cría ya de de eso ¿te parece bien? perfecto vale bueno pues nada este episodio se ha tratado de la caza de dragones con la pedazo de trampa lo hemos conseguido hemos conseguido leche y ya en el siguiente episodio pues darán a luz los nuevos dragoncitos bueno pues nada chicos chicos espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao 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 chao